Hola amigos, muy buenas tardes, hoy voy a hacer unos ricos bisteces con brócoli o conocido como beef with brócoli, aquí tengo una libra de brócoli, aquí tengo 5 zanahorias cortadas así, también ahí tengo 2 libras de diezmillos en tiras, diezmillos, porque es el más suavecito, vamos a necesitar una pizca de pimienta, 2 cucharaditas de maicena o fécula de maíz, salsa de soya y 2 cucharaditas de azúcar, ahorita vengo con ustedes bueno amigos, lo primero que vamos a hacer, vamos a freír la carne, ya está mi cacerola caliente, vamos a freír la carne si es para más personas, doblen la cantidad, si es para menos, reduzcanla, reduzcan las cantidades, ok pero como nosotros somos 5 de familia y aparte mi esposo se lleva almuerzo, pues si, está bien así con esta carne pero como les digo, si son más personas, doblen la cantidad, ok aquí tengo mis 2 libritas de diezmillos, ¿por qué diezmillos? porque es la carne que más me gusta para que es bien suavecita o si ustedes gustan pueden comprar también este palomilla vamos a dejar de freír un poquito y vamos a agregar un poquito de sazón, un poquito más o menos así, hagamos una pizquita de ajo en polvo y aquí en este plato voy a agregar un tercio de, un tercio de taza de agua, ok voy a agregar la salsa de soya un poquito, más o menos vamos a agregar las 2 cucharadas de azúcar aquí voy a agregar también las 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz, como ustedes la conozcan ok vamos a mover, mezclar bien y ponemos una pizquita de pimienta ok, este es a mi modo, ok también le pueden agregar este, como se llama salsa de ostión o conocida como oyster sauce pero yo no la encontré pero si ustedes la encuentran, agreguen también un chorrito ok, le da mucho sabor ok, le da mucho sabor ok, le da mucho sabor vamos a dejar que lo tapar un poquito para que empiece a soltar su humo que tiramos esto de aquí y este, esta receta la vamos a acompañar con arrocito blanco que ya tengo aquí que ya tengo aquí nada más puse, puse 2 tazas, 2 tazas de agua perdón, 2 tazas de arroz 2 tazas de arroz y 4 de agua con un poquito de mantequilla y un poquito de sal ok, por cada 2 tazas de arroz ponen 2 tazas de agua, ok aquí ya se mezcló bien esto le tiramos esto de aquí que no nos estorbe y yo corté mis zanahorias así las corté, las pelé y las corté así ve que están las zanahorias y las corté así a lo larguito para que vaya a dar este resultado ok y estoy soltando su jugo vamos a tapar otro poquito para que la carne vaya soltando su jugo vamos a dejar por unos 3 minutitos más ya vengo bueno, aquí ya dejamos los 3 minutitos a que la carne soltara su jugo probamos de sal le eché un poquito de tazas nada más un poquito de sal a la temperatura y aquí en este momento vamos a agregar las zanahorias mezclamos bien porque es que las zanahorias un poquito tarda más en cocinarse ok el brócoli se lo vamos a echar al último porque es de cómo se llama no lo queremos desecho mezclamos todo muy bien tengo que hierro otro poquito voy a agregar otra cucharadita de maicena y y y y y Tiene que estar bien de suelta la maicena Me eché tres cucharadas de maicena, ok? No dos, tres Ok? Aquí está listo este, vamos a mover la carne Bajamos a temperatura media y vamos a esperar otros diez minutitos más Cinco minutos, cinco minutos está bien, ok? Un saludo para ti a cualquiera que te encuentres Anímate a hacer tu comida, hacer tus recetas Lo que tienes a la mano en tu casa Ahí en mi canal vas a encontrar muchas recetas Primero Dios, voy a subir más Con tu apoyo Con el apoyo de todos, todos mis amigos y suscriptores Yo estoy compartiendo mis recetas Yo soy una ama de casa Te mando un saludo para ti, donde quiera que te encuentres Con todo cariño y respeto, ok? Porque mi música no me gusta Me agrada mucho estar escuchando música Cuando estoy cocinando Porque no sé si no me quiero hacer Aquí vamos a agregar el Esto, la mezcla está Vamos a probar de sal No nos va a faltar Un poquitita Y le vamos a agregar un poquitito de salsa de soya aquí encima Y le vamos a agregar un poquitito de salsa de soya aquí encima Vamos a ver como va la zanahoria Aquí está Mezclamos todo muy bien para que todos los ingredientes se mezclen bien Se enteren Vamos a tapar por unos minutitos más Unos tres minutitos más a temperatura media Ahorita vengo con ustedes Bueno amigos, aquí ya pasó mis tres minutos Voy a agregar mis brócolis El brócoli y la zanahoria tienen mucha vitamina Es muy buena para sus niños Más que no están chiquitos Están en pleno crecimiento Necesitan muchas vitaminas Acostumen a sus niños a comer verduritas Que son muy buenos para ellos Ok, vamos a mover todo bien Con cuidado, no se vayan a quemar Cuando estén cocinando Pongan a sus niños al quedado de la cocina Que no vengan para acá Porque se pueden quemar O les puede brincar algo Y para evitar un accidente Mejor hay que ser cuidadoso A la hora de cocinar De tener a los niños Por mencionarlos en la televisión O cerca de ustedes Pero que ustedes los estén vigilando No cerca de la cocina Ok Aquí vamos a dejar Por unos otros tres minutitos más o dos Que se cueza con el vapor Y ahorita les enseño Cómo quedó Mi Beef de brócoli Ok Y miren amigos Este es cómo ha quedado Mi Mi res con brócoli O beef With brócoli Espero les haya gustado Cuídense Y nos vemos en el próximo video Anímense a hacerlo Nos vemos Bendiciones Su amiga Carmen Hernández Bye Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video